Estamos en contacto telefónico directamente desde Estados Unidos con Adrián Paenza. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. No, al contrario, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, y en primer lugar, darle las felicitaciones merecidas, ¿no?, por el premio obtenido por la Fundación Caras y Caretas Ciencia y Tecnología, junto a un equipo integrado, bueno, por figuras célebres de la ciencia, como el profesor Filmus, entre otras, ¿no? No, sí, la cantidad de gente que hay ahí, yo... Sí, sería muy injusto que yo hiciera una lista porque no tengo la lista en frente de mí, así que extraer uno, dos o cinco es siempre muy injusto, es una construcción colectiva, así que muy orgulloso de que me hubieran dejado invitado a participar en esto, que es un grupo maravilloso. Sí, estuvimos hablando, entre otros, también con el profesor Daniel Filmus, con el doctor Marcelo Ruiz, que fuera rector de nuestra casa de estudios, la profesora Dora Barrancos, en fin, numerosas personalidades, todos estos antes de las elecciones del 27 de octubre pasado, y entonces en el cual hablábamos con ellos y les decimos, bueno, con un tinte esperanzador, pos-elecciones, para ver si podía cambiar el rumbo de la ciencia y la tecnología de cara aquí a diciembre del transcurrente año, ¿no? No, y bueno, seguro que va a cambiar porque peor de lo que está no va a poder estar, o sea que cualquier cosa que haga el nuevo gobierno siempre va a ser mejorar, salvo que no haga nada, pero eso no va a suceder. A mí me consta que el compromiso que tienen tanto Alberto como Cristina Fernández de Kirchner para recuperar un valor que Cristina había puesto sobre la mesa en un momento determinado y le había dado la categoría de ministerio, que lamentablemente se la quitaron, pero bueno, en lugar de hablar de lo que pasó, ahora necesitamos mirar hacia el futuro. Ya está todo claro, ahora va a haber un nuevo gobierno y seguramente empezaremos a recuperar lo que habíamos perdido y a construir cosas nuevas. Yo tengo una gran esperanza, sobre todo porque cuando hay voluntad política, naturalmente la voluntad tampoco alcanza sola, hace falta que haya presupuesto, pero hay que modificar una cantidad de cosas que vienen en común, digamos evitar, antes el objetivo era traer gente que estaba afuera y traerla para el país y por otro lado evitar que se fuera gente joven. Bueno, ese proceso digamos que por cuatro años se interrumpió y ahora se reanudará y estoy seguro que la gente que va a liderar Alberto Fernández y también Cristina se van a ocupar de que eso suceda. Así que tengo una gran esperanza, va a ser difícil, ahora sí vamos a poder hablar de una pesada herencia, pero también yo me resisto sistemáticamente a estar todo el tiempo revisando y hablando del pasado, porque el pasado no va a volver y lo que nosotros tenemos ahora en la mano es construir el futuro, digamos, no tanto para mí, porque yo ya tengo 70 años y bueno, yo ya mi vida la hice, pero ahora el compromiso es con las nuevas generaciones, así que lo haremos entre todos. Que precisamente las primeras declaraciones del presidente electo Alberto Fernández fueron esas, ¿no? En cuanto a ciencia y tecnología, devolverle el rango de ministerio. Sí, yo estaba con él en un momento determinado, no me acuerdo cuándo fue la fecha exacta, pero fueron antes de las PASO. Esto fue, supongo, ¿cuándo fueron las PASO? ¿En qué mes fueron? En agosto. Bueno, no recuerdo exactamente en qué momento, pero estábamos en un auto yendo a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde él iba a dar una charla y fue recibido por el grupo de gente de cita, justamente, pero más allá, eso del aula magna del paballón 2 estaba, que saltaba por los aires, había gente parada por todos lados tratando, y esto, y justamente en el auto, yo le pregunté si él le iba a dar la, la iba a recuperar, si en el grande, en el caso de ser elegido presidente, estaba volver a darle la categoría de ministerio, me dijo, pero por supuesto. Digo, bueno, esta es una buena oportunidad para anunciarlo públicamente, así que me sentí, no, naturalmente no dependió de que yo le dijera nada, esta es una decisión que él había tomado, ya habían tomado de antemano. Bueno, en todo caso, lo que hizo fue comunicarla, hacer la comunicación pública en un lugar muy particular, porque había mucha gente de vacaciones, chicos que estaban en vacaciones de invierno, y que por eso muchas veces los docentes y los padres, profesores, etcétera, no podían estar, y sin embargo fueron para recibirlo, ahí fue, la gente que fue, fue de motu proprio, y bueno, y de hecho, después terminó siendo la fórmula ganadora, así que estoy muy entusiasmado. Adrián, usted desde hace muchísimo tiempo ya está trabajando en Estados Unidos, viajando permanentemente hacia Argentina, ¿se ve un poquito más cerca de nuestro país trabajando en algo más permanente de cara al año que viene? Bueno, puede ser que en algún momento hagamos algo en televisión junto con Claudio Martínez y con el grupo de gente que él lidera, digamos, la productora El Oso, que antes trabajábamos durante 15 años haciendo científicos en la industria argentina y 10 años casi haciendo alterados por Pi en el canal Encuentro, entonces yo aspiraría también, no solamente por mí, pero lo que me interesaría es que vuelva a refletarse la oportunidad de darle a los medios públicos, al canal 7, lo que significa el canal Encuentro, el canal Paca Paca, todo lo que se construyó en ese momento con Tristán Bauer y con Verónica Fiorito, volver a recuperarlo y volver a mirar hacia adentro, y empezar a generar con productoras locales programas de ciencia, a un programa de entretenimiento, lo que fuere, pero mirar desde una visión realmente nacional y no comprar afuera lo que podemos producir nosotros. Claro. Precisamente a eso apuntaba también la pregunta de usted, en el 2016, 3 años atrás, fue declarado como el mejor divulgador del mundo en las ciencias matemáticas. ¿Eso le trae algún dolor de cabeza con sus pares, con sus colegas? Porque por ahí hay algunos científicos que reniegan un poco de esto de divulgar las ciencias a través de los medios masivos de comunicación. No, yo en general eso nunca lo sentí. Creo que está claro que ser divulgador de algo, yo no pretendo competir. Primero que es un premio, pero no por mí, sino en general, me parece que es algo muy injusto, porque cómo hace uno para elegir una persona en el mundo de todos los que estamos haciendo divulgación. O sea, lo valoro, pero también lo interpreto como algo que es un premio a una cantidad de personas. O sea, yo soy un subproducto de una cantidad de cosas que pasan y que pasaron en la Argentina en ese momento, porque, por ejemplo, dentro de la matemática estuvo Walsh, digamos, un matemático muy joven, reconocido. Alicia Dickens fue elegida vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional. Es decir, que hubo una cantidad de cosas que se van generando con el tiempo y después hay algunos que emergen y se llevan, digamos, los aplausos. Pero no es así. O sea, cuando uno hace una inversión, como hizo el país durante los 12 años, después aparecen algunas personas que, como le digo, que reciben los premios. Pero, en principio, yo más que nada me quisiera quedar con otra cosa y es todo lo que pasó, como les digo, con esta construcción que hicimos. El plan Conectar Igualdad, por ejemplo, que es un plan que es un crimen que no se haya sostenido. Nosotros tenemos el privilegio, yo, y seguramente muchas personas que están escuchando, tienen el privilegio de tener teléfono celular, o tener una tableta, o una computadora de escritorio, o una laptop, o lo que fuere. Hay un montón de chicos que no tienen acceso a eso. Entonces, cuando el gobierno de Néstor I, y esencialmente lo pudo concretar Cristina, fue distribuir 5 millones de laptops a todos los chicos del país, es una cosa maravillosa. Ahí no debería haber ningún tipo de cuestionamiento, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de la ideología que valga. O sea, si queremos realmente mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos o sus ciudadanitos, los que van a hacerlo, necesitamos igualar para arriba. Hay una alternativa de tener acceso al mundo. O sea, y eso es algo que se hizo durante la última época del gobierno de Cristina, pero que ya lo había empezado el marido, porque Néstor me llamó en su momento para, cuando vino Nicolás Negroponte a la Argentina, con la idea de hacer lo que el programa se llamaba One Laptop Per Child, o sea, una computadora por niño. Y el objetivo era eso, no importa cuál, en ese momento estaba liderado por Negroponte, la idea, todo esto fue de él. Y eso tenía una idea en el MIT, en el Media Lab, y se hizo a través de los distintos ministerios de Educación. De hecho, estaba Daniel Firmus como ministro de Educación, cuando yo escuché hablar del plan, y eso se estaba haciendo en distintos países del mundo, y yo le pedí a la señorita que por favor me prestara su teléfono, la secretaria, ahí en el MIT, y me dice, ¿pero qué va a hacer esto? Lo tiene que hacer alguien del gobierno, de un gobierno. Le digo, bueno, déjeme, ¿y usted va a hablar con el ministro de Educación? Le digo, sí. Por supuesto pasó que yo llamé por teléfono y no estaba, pero él me llamó después y me dijo, bueno, nosotros te nombramos representante en este momento. Le digo, no, no, no. Ustedes, ahora que están enterados del programa, hagan los deberes que corresponden. Y los hicieron. Y así fue como Negroponte fue a la Argentina, y después no se hizo con la versión de computadora que ofrecía el MIT, pero no importa con cuál. El asunto es que se hizo, que se entregaron a las computadoras. Y entregar 5 millones, aunque sea 5 millones de agujas, es muy difícil, es muy difícil. Y sin embargo se hizo. Yo lo vi, o sea que yo no tenía nada que ver, pero vi los efectos, estando en Salta, en Tucumán, en Jujuy, recuerdo lugares donde los niños estaban, no había internet, y en algunas lugares no había ni electricidad. Y sin embargo los chicos fabricaron porque a las computadoras les daban energía, descargaban la batería como si fuera con, no sé, como dándole cuerda. Y como no había internet, generaron condiciones de intranet, o sea que se comunicaban entre ellos. Bueno, todo eso, otra vez es una construcción colectiva, eso no lo puede hacer una persona. Eso lo tenemos que hacer entre todos y tiene que haber una voluntad política y pensar en políticas de Estado. Esas son políticas inclusivas. Más que claro los conceptos, doctor. Por último, lo sacamos un poquitito de la ciencia y le preguntamos por su otra pasión, con el periodismo deportivo. ¿Se ve cerca también en Argentina de reflejar, bueno, un nuevo proyecto? No, no, eso seguramente no. Eso era, no reñigo en absoluto de haber hecho periodismo dedicado al deporte. Empecé como periodista dedicado al fútbol cuando tenía 16 años con Muñoz y trabajé con todos los periodistas más importantes dedicados al deporte de la Argentina. Pero no, a esta altura ya no... Es que no tengo tiempo. Sí, sí. Lo que quisiera, digamos, me gustaría tener días que fueran de más de 24 horas, pero no tengo tiempo. Me queda la energía y la ilusión y todo, pero ya está. Esa parte ya fue. Lo cual no quiere decir que no tenga amigos dentro del deporte, básquetbol, amigos dentro del fútbol, pero ciertamente ya no. Cualquier proyecto que haga la Argentina para trabajar en los medios, me va a descartarlo 100%. Trabajaría con Víctor Hugo, por ejemplo, que somos muy amigos, pero cualquier programa haciéndolo con Víctor Hugo podrá tener en principio alguna connotación deportiva, pero no hay manera de trabajar con él y no hacer, digamos, traer otro tipo de cosas a la mesa. No sé yo. Recuerdo que en el último, cuando se lanzó el satélite geoestacionario en Estados Unidos, hicimos por el canal estatal, por el canal 7, transmitimos para todo el país. No transmitimos. Todo se estaba haciendo en Estados Unidos en ese momento el lanzamiento del satélite. Pero estábamos nosotros en el estudio y yo le decía a Víctor Hugo, es notable que él hubiera venido a la Argentina cuando fuimos a buscarlo a Montevideo en el año 80 fuimos y lo trajimos en el año 81. Y 34, 35 años después, en lugar de estar relatando un partido, estaba relatando el lanzamiento del satélite.